Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento y realmente se los ven muy serenos. Charlan entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Gracias! 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 tiene pegada, me hace vivir el fútbol, claro. Gran corte, justo a tiempo. A Samoa. La saca fuerte hacia arriba. Nengolan. Inter está buscando otros caminos para llegar al arco rival. ¿Por cómo están parados los Wines? Parece que pretenden llegar más por afuera, ¿no, Diego? Exacto. Buscan jugar bien pegado a la línea. Veremos cómo resulta. Condoc Bia. José Gaya. Magnífico lo que hizo. Vecino. Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. Vecino. Gonzalo Guevés. Corta el avance. Muy atento. Rodrigo. Balón controlado por Gameiro. Pasó Rodrigo. Saca el balón y aleja el peligro. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Icardi. Nengolan. Es un pase que rompe la defensa. Carlos Soler. Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Antes de irse al descanso. Rodrigo es quien maneja la pelota. Gran centro. Rechaza el balón para salir del agua. Se reanuda el juego desde el lateral. Enorme pelota. Rechaza la pelota. Bien defendido. Coquelin. Rodrigo. Recibe Gameiro. D'Ambrosio. D'Ambrosio. La saca lejos del área. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está cero a cero. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Gonzalo Guedes. Gameiro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención, pelota al área. Candreba. Ningolán. Busca un compañero. Y se fue nomás. Saque de meta. Ningolán. Icardi. Es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Gameiro. Qué buena pelota le pusieron. Intenta un pase algo así. Rodrigo. La pelota se va muy desviada. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. Prozovic. Abre el juego por la izquierda. Salió y es saque lateral. Inter aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Forzaron otro saque desde arriba. Asamoa. 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 Grossovic. No puede hacer pie. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final. La posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Ahora recibe Rodrigo. Abre la defensa con un paso entre líneas. Le da de ahí. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Tiro libre por esa dura falta. Piscini. Piscini. Coquelin. Coquelin. Hay muchas posibilidades en las dos áreas. Vamos a ver cómo se define todo. El partido termina empatado. El partido termina empatado. Amigos del fútbol, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la largue. Se pasó volando el entretiempo. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí está el cabezazo. ¡No lo podemos creer! ¡Es gol! ¡Es vibrante! ¡Es inédito! ¡Es apasionante gol! ¡Venía el grito atragantado, pero ahí está. Se abre el marcador y pasa a ganar. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. ¡Tremendo esto! Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. ¡Volvimos con el marcador 1-0! Se la saca de encima. Pelota afuera, lateral. Perisic. Skriniar. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Y levanta la pelota. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Debería haber sido el 2-0. ¡Qué bien el arquero! Si no paraba esa pelota, el partido se podría haber complicado mucho. ¡Volvimos con el marcador! ¡Volvimos con el marcador! Sale el balón y se viene el cambio nomás. Guaz entró para darle más control al... ¡Atención que ya le pegó! Sin dudas con eso se cerraba el partido. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Le pegó nomás. ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Golazo! Este muchacho bien inspirado. Viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. ¡Valens! Cuando el árbitro marca el final del primer tiempo del suplementario. Como viene el partido, el final está abierto. Tenemos por delante 15 minutos vibrantes. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Ahora sí, esto es lo último y nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Ha sido un partido vibrante hasta el momento. Seguro van a dejar la vida en estos 15 minutos finales. La saca fuerte hacia arriba. La juega profunda. Allí se van abriendo por afuera. Debrich revienta la pelota. ¡Le va a pegar! Aleja el peligro por ahora. Se anticipa y la aleja del área. Gonzalo Guedes. Condoc Bia. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Atención, linda pelota. Viene al área. Puede ser. ¡Viene! Me parece que se vio un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. El árbitro marca al final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Alegría, emoción luego de un partido muy difícil. Ha logrado una enorme, una enorme victoria. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? El arquero y los defensores tuvieron un nivel sublime. Ahogaron cada intento del rival. Le cerraron todos los caminos. Y así siempre es más fácil conseguir el triunfo. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre. Soy Rodolfo de Paoli. ¡Chau, chau!